El año pasado vinieron en torno a 2.500 personas, esta vez ha sido 5.000. El número se ha multiplicado, todas las sesiones plenarias han sido mucho más que fueron con anterioridad. Y tengo que decirles que es verdad, ahí para el próximo año, cuando se haga el próximo año, que espero que se vuelva a hacer, pues sabiendo que a ustedes les interesa, no les quepa la menor duda, que me gustaría muchísimo que participaran. Ustedes han tenido la puerta siempre abierta y no ha habido nadie que haya tenido interés. Es más, cuando les hemos invitado a todos ustedes, ninguno ha querido participar, ninguno, estuvo en ninguno de los actos, absolutamente ninguno. Entonces, me sorprende que a ustedes no les haya interesado. Yo, sin embargo, me refiero al Partido Popular.